Hola, mi nombre es Enric Saperas, soy vuestro profesor de la Asignatura de Paradigmas Teórico-Metodológicos en la Investigación Comunicativa y por otra parte, y como ya sabéis, soy el director o responsable del máster. ¿A qué me dedico como profesional de investigación? A lo largo de mis 35 años, como docente e investigador, siempre he centrado mi actividad en la formación de investigadores de la comunicación en sus aspectos más teóricos que definen el campo y la disciplina de la comunicación. Y esta actividad la he hecho tanto como divulgador de las teorías de la comunicación para un público de grado, como formador de jóvenes investigadores en docencia de máster y programas de doctorado. Y esta asignatura responde precisamente a este ámbito de adiestramiento en los paradigmas y las teorías que definen nuestro campo de estudio, es decir, la comunicación y los medios de comunicación. El objetivo de la asignatura es describir y conocer la investigación comunicativa internacional hoy. Orientaremos la asignatura hacia la investigación empírica estándar en el ámbito internacional, en el periodo comprendido aproximadamente entre el año 2000 y la actualidad, con algunas referencias a los marcos teóricos de mayor presencia internacional surgidos en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado. En una primera parte, la asignatura presenta los conceptos básicos de investigación comunicativa, como paradigma, teoría, marco teórico y los objetos de estudio de la investigación comunicativa. El contexto de investigación desde 1989, año en que apareció Internet, hasta la actualidad como un elemento determinante en tiempos de globalización e internacionalización de la investigación en comunicación. Una segunda parte. Se describe el contexto actual de la investigación de la comunicación caracterizado por un periodo de profundas transformaciones, desde un sistema de medios convencional, surgido del dominio de la cultura audiovisual y de la hegemonía de la televisión, a un sistema comunicativo en la era de la globalización, las redes sociales y las plataformas de medios digitales. Describiremos el paso de una investigación pre-Internet a una investigación post-Internet y explicaremos cómo se organiza el campo, sus objetos de estudio. Por otra parte, identificaremos las teorías con mayor presencia en la investigación comunicativa internacional entre el 2013 y el 2019 aproximadamente. Todos estos conocimientos que queremos aportar a las alumnas y a los alumnos del máster son de carácter teórico y constituyen un lenguaje común a todos los científicos, independientemente de su nacionalidad, de sus intereses de conocimiento y de la modalidad de investigación que se practique, empírica, empírica cuantitativa, empírica cualitativo, modelos de conocimiento de las innovaciones tecnológicas y de su adaptabilidad social y de sus implicaciones o las teorías críticas. Todos los investigadores en comunicación compartimos conceptos analíticos que forman parte de los paradigmas o modelos de investigación y de los marcos teóricos. Cualquier científico se reconoce mediante estos conceptos analíticos, los paradigmas y las teorías. Todos al mismo tiempo se identifican científicamente mediante estos componentes de la práctica científica y estos conceptos centrales son el objetivo precisamente de nuestra asignatura. Espero y deseo que pueda ser de vuestro interés lo más importante que os pueda ayudar en vuestra formación como joven investigadora o joven investigador en el campo de la comunicación.